¿Qué es la modalidad en que hacemos los hisopados en la Guardia del Hospital Santa Marina? La modalidad en que hacemos los hisopados en la Guardia del Hospital Santa Marina implica que antes debiste consultar al centro de monitoreo o directamente viniste a consultar al servicio de emergencias. Si es así, nosotros le otorgamos al paciente un barbijo quirúrgico y lo localizamos en un lugar de la Guardia que es el lugar donde se atienden los casos sospechosos de infección para COVID-19. En ese momento se va a confeccionar la planilla. La planilla es una recolección de datos del paciente y de sus síntomas y de los contactos que pudo haber tenido, además del viaje o no a una localidad de transmisión. Luego de completar esa planilla con los datos, ingresa a un consultorio específicamente destinado para el análisis y para la evaluación de estos pacientes y se procede al hisopado. El hisopado consta de un análisis con la introducción de un hisopo por ambas fosas nasales y un segundo hisopo por la boca. Es una técnica sencilla, molesta, pero no es dolorosa y nos permite a nosotros evaluar la presencia o no del SARS-CoV-2 que produce la infección COVID-19.